Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profesor Shalina acá para apoyarte con las matemáticas. Hoy haremos la tercera parte de problemas de adición y sustracción. Veamos. Problema 1. Para la construcción de un colegio se ha gastado, dice, 14.700 en pisos y 47.000 soles en los acabados. ¿A cuánto asciende el gasto? Muy bien. Vamos a ver los gastos. ¿Sí? Se ha gastado en pisos 14.700 soles. En acabados 47.000 soles. ¿A cuánto asciende el gasto? ¿Qué vamos a hacer? Sumar para saber cuánto se ha gastado. 0, 0, 7, 11, 6. ¿A cuánto asciende el gasto? El gasto asciende a 61.700 soles. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Dice, un omnibus hizo 5 viajes y llevó 45 pasajeros en el primer viaje, 54 en el segundo viaje, 52 en el tercero, 63 en el cuarto y 49 en el quinto. ¿Cuántos pasajeros llevó en total? ¿Cuántos pasajeros llevó en total? Me dice bien claro. A ver, en el primer viaje llevó 45 pasajeros. En el segundo viaje llevó 54 pasajeros. En el tercer viaje llevó 52 pasajeros. En el cuarto viaje llevó 63 pasajeros. Y en el quinto viaje llevó 49 pasajeros. Significa que la suma total va a ser el número de pasajeros. Sumamos 9, 11, 14, 23. Llevo 2, 6, 11, 16, 22, 26. ¿Cierto? Entonces me dice, ¿cuántos pasajeros llevó en total? Respondemos, llevó en total 263 pasajeros. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Para amurallar, dice el huerto del colegio, se necesitan 1,874 adobes para levantar una pared 518, para hacer un salón 645, para asegurar la pared posterior 237. ¿Cuántos adobes se necesitan? Muy bien. Vamos a ver. En la primera, que es para amurallar el colegio, necesitamos 1,874 adobes. Para hacer en la segunda, una pared 518 adobes. Para hacer la tercera, que es un salón 645 adobes. Y para asegurar la pared posterior, que sería una cuarta, ¿no? Parte de la construcción sería 237 adobes. ¿Cuántos adobes necesita? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Sumar. 12, 17, 24, llevo 2. 9, 10, 14, 17, llevo 1. 9, 14, 20, 22, llevo 2. Y sería 3. ¿Cuántos adobes necesitará? Necesitará. 3,274 adobes. ¿Todo bien? Muy bien. A ver, 14. Me dice, un camión hace 4 viajes. En el primer viaje, lleva 2,700 ladrillos. En el segundo viaje, 4,200 ladrillos. En el tercer viaje, 3,784 ladrillos. Y en el cuarto viaje, 4,325 ladrillos. Me pregunta, ¿cuántos ladrillos condujo? Muy bien. A ver, vamos a sumar cuántos ladrillos en total, ¿sí? Hizo en los viajes. Sería 9, 10, llevo 1, 8, 10, 17, 20, llevo 2, 4, 8, 11, 15, ¿no? Entonces, ¿cuántos ladrillos no trasladó? Vamos a poner, trasladó, ¿sí? En los viajes, vamos a poner, trasladó, ¿sí? Trasladó, 15,009, ¿qué cosa? Ladrillos. Entonces, ¿ahí? Muy bien, para terminar, un quinceavo problema. Al puerto del Callao llegaron vacunos, dicen, en cuatro buques. ¿Qué es un vacuno? Las vacas, ¿cierto? En el primero, 525 vacunos. En el segundo, 580 vacunos. En el tercero, 438 vacunos. Y en el cuarto, 543 vacunos. Usted pregunta, ¿cuántos vacunos llegaron en total? ¿Qué vas a hacer? Sumar. Decimos, 13, 16, llevo 1, 11, 14, 18, llevo 1, 6, 11, 15, 20, ¿no? Bueno, ponemos, llegaron, 2,086 vacunos en total. Muy bien, ojalá que haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón. Nos vemos. Gracias.